entre ellos y faría imagínense que venga eso sería heavy y faría tiene año y medio ojo bueno con farías todo puede pasar con el profesor César Farías todo puede pasar Sebastián por favor eso no es hablar mal de farías yo lo considero usted usted es una persona educada pero abogado yo pensé que usted iba a decir Faría se va a encontrar con los mismos perdón Sebastián usted sabe que yo le tengo mucho cariño a usted y respeto y admiración pero yo pensé que usted iba a decir esto si lo contratan a Faría va a venir Faría por los que lo sancionaron tanto tiempo que el fútbol ecuatoriano los ex del fin están ahí en Barcelona pero bueno también es verdad es buen dato ojo el profesor Farías tiene año y medio o sea que le falta todavía seis meses creo que eso ya lo hace inviable descártalo no vas a traerlo para que dirija dos o tres meses póngale una rayita puede hacerlo de esa manera rayita